Le va pegando del fondo Gonzalo Falcon, estamos 0 a 0, 3.50 del primer tiempo. La va sacando sobre el sector, y lo vino para Fernández, toca hacia adentro, va a Lumparanadro. Va saliendo Lumparanadro, que levanta para la bandegra acá, con donde estamos nosotros volcados. Solo tiene una preferencia del 0 a 0, va a parar, que la tenga la bandegra, lo marca el búfalo Armando Méndez. Ya se la hubo el rápido, vino para Alberti, va a buscar ese de fondo, va a presionarlo el Gabineve. Va contra Alberti, busca ese de fondo, va contra Berndin del corner, sacó el centro, marca sacando a Armando Méndez. Le pega Largo a la mitad del terreno para Bergesio, se va a quedar con ese Bergesio, se le hace buen, mire que peligro. Y ataca Nacional, corre Gantro Fernández, va para él, va para Gantro Fernández, grito, gol, grito, gol, grito, gol, Gantro Fernández, se escapó del arquero. Le pega, le pega, le pega, va a Bergesio, adentro. ¡Gol! De Nacional, yo, 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 ¿quién? Bergesio, notable. Primero acá puso el cuerpo, lo dejó pagando a Tejería. Cambió el rol, se la dio Alejandro Fernández, que lo toqueó con gambeta afuera, Falcón. Le quedó larga, sacó el centro. Y Bergesio, que se la llevó puesta, que la tocó, que la empujó al fondo del arco, en el arco de la tribuna del shopping. Para abrir la cuenta, el que todo lo que toca lo grita. Bergesio, que se la llevó puesta. Él la arrancó, él la terminó. ¡Nacional 1! ¡Botón River 0, yo, yo, yo! ¡Bergesio! Fútbol, la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y Eduardo les decía que el sol rompía en las nubes y pretendía salir. Y en medio de la nubosidad futbolística de Nacional aparece el sol, que es el gol, pero aparece porque Bergesio hace una muy buena jugada y porque Fernández la culmina bien. En vez de rematar forzado, se la tira por arriba y se la lleva puesta para marcar la apertura, Bergesio. Increíble, la verdad, la buena jugada rápida que saca Bergesio, que está bien físicamente, está bien, está con ganas y la verdad es que termina siendo una jugada totalmente diferente a lo que vimos. Trajo sorpresa nacional al partido que no la había traído hasta el momento. Fue bien en velocidad la explosión de Fernández. Para mí Fernández no la terminaba bien, ¿eh? Yo creo que era para definición después que se sacó el hombre de arriba, el golero de arriba. Sin embargo, la tiró al centro, luchó contra todo Bergesio y la mandó a borrar. ¿Puedes jugar? ¡Para mí era falta de Rubén Bentancur en el arranque de la jugada! Dijo que no el árbitro, después tocó hacia atrás, remató al verde. Se quedó con ella el arquero tirando al córner, para mí era falta cuando arrancó la jugada. ¡Ay, córner! Ahora le va a pegar al verde. Vamos, Tom River, que merece empatarlo en la pegada, que busca empatar el partido. El sol se esconde atrás de las nubes, estamos en Radio Nacional. Le va a pegar al vertipino a derecha, atención, tomó carrera, va al centro, golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Facundo Rodríguez! ¡Gol! ¡De Boston River! ¡De Boston River, Facundo Rodríguez! Ganó Bentancur en el primer palo, sacó el frontazo y entró solo Facundo Rodríguez, que la toca al fondo del arco, por la puerta de servicio. A los 22 minutos lo empata el Boston. ¡Lo grita el negro Tejera acá delante nuestro! ¡Lo empata Boston River! ¡Estamos uno a uno! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Esto se ajusta mucho más a la realidad de lo que estamos viendo. Lo merecía Boston River. Hace rato les vengo diciendo que merece el empate, que se aproximaba al mismo. Lo logra de arriba y ahora Nacional a remar en el repecho durísimo lo que le queda a Nacional en el resto del partido. Lo buscaba Boston River, lo buscaba y decíamos que en el primer tiempo lo mejor de Boston River había estado en la pelota parada. Gran centro de Alberti, qué rosca que tenía ese balón. Excelente el cabezazo de Bentancur en el primer palo. Todo lo que aparecía en el segundo palo podía mandar a guardar ese balón. ¡Y lo mandó a guardar Rodríguez! ¡Apareció Facundo para poner el uno a uno!